Los Ángeles Lakers Mike Brown se enfrentaba a su antiguo equipo y venció Los Lakers ganaron con más apuros de los necesarios a Cleveland por 97 a 92 El Rocky Care Irving fue el mejor de los Cubs y se fue a los 21 tantos Fueron necesarios 42 puntos de Kobe Bryant para que los Ángeles Lakers registraran su quinta victoria seguida Pau Gasol ayudó a Kobe Bryant con 19 puntos y 10 rebotes Mientras que Andrew Bynum aportó 15 tantos y 11 capturas Care Irving aprovechó su velocidad para superar a Fischer y liderar a los Cavaliers Escoltado por Vareyao con 11 puntos y 14 rebotes Bryant demostró que está en un momento de forma excepcional con jugadas imposibles Y finalizó con 42 puntos Sumando más de 40 por tercera noche consecutiva